¿Qué es la umbral de daño económico? Hoy en día las plagas implican gastos, sobre todo cuando uno tiene que controlarlas con insecticidas. ¿Cuál es el momento para hacer un control? ¿Cuál es la causa por la cual tenemos que decidir un control? Casi siempre hablamos de umbrales y estos umbrales a veces están referidos exclusivamente a lo que se llama umbral de daño económico. Sin embargo, hay otro tipo de umbral, hay otro tipo de análisis. Es de qué manera las plantas, los vegetales, interaccionan con los insectos y de qué manera estos van a afectar el rendimiento. No se trata sólo de una cuestión económica, se trata también de cuestiones fisiológicas de las plantas respecto a los insectos. En el 13 encuentro de monitoreo, este curso sobre la relación entre insectos y plantas. No se trata sólo de una cuestión económica, se trata también de cuestiones fisiológicas de las plantas.